Esto es Stereo 97 Los Clásicos Top 10 Frecuencia es Sueños letánticos De noche sin final Pero una voz me atrapa Y me vuelvo a lullar Ídolos, ídolos En calles y en las casas Promete Ídolos, ídolos Queriendo dormirse Todas las veces Compro el periódico Tratando de encontrar Noticias buenas Pero todos igual La gente que se mata Por un miserable jornal El vago sigue vago Sentado siempre en su altar Ídolos, ídolos En calles y en las casas Promete Ídolos, ídolos Queriendo conocer Totalmente Top 10 Scala Stereo 97 Frecuencia es Promete Ídolos, ídolos En calles y en las casas 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 Promete Y en las casas Y en las casas Y en las casas Promete Ídolos, ídolos Queriendo conocer Y en las casas Todas las veces Ídolos, ídolos En calles y en las casas En calles y en las casas Promete Y en las casas Y en las casas Queriendo conocer Todas las veces Promete 87.5 Top 9 Top 9 Top 9 Top 10 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 Sirvo para ser un doctor Música es lo que me gusta a mí Baterista, rockero quiero ser Tengo una banda que suena muy bien Y en la mauta yo lo voy a llenar Vas a ayudarme Contéstame, no, 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 respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame, no, 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 respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Viejo, comprende que no todos son Grandes doctores como tú 87.5 Este es el mundo que siempre soñé No me obligues a tener que huir Suelta mis riendas Contéstame, no, 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 respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame, no, 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 respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame, no, 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 respóndeme Contéstame, no, 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 respóndeme Contéstame, no, 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 respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame, no, 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 respóndeme Tendrás que hacerlo ahora ¿Dónde está el mío? No, no, no Respóndeme ahora ¿Dónde está el mío? No, no, no Respóndeme ahora 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 No, no, no Respóndeme Ahora Los clásicos Top 8 Frecuencia 3 Estás llorando Porque extrañas A un tormentoso amor Que nunca volverás Pero tormentoso Y todo así lo quieres No te importa el ingeniero Has mirado Varios calendarios Y tu espalda Todos los tienes que cargar Te acostumbras de abudir Con el dolor de la traición Y piensas que nunca acabarán Pero algún día Para olvidar tener respeto Y descubre quién tiene más una razón Para tirar a la basura ese amor pendejo Sabrás que te sobra el corazón De hecho, mami A un príncipe azul A un príncipe azul Los calentarios se cargan De esas cosas Y no tu desesperación No sigues No sigues llorando Sabrás que te sobra el corazón Sabrás que te sobra el corazón Sabrás que te sobra el corazón Y descubres que tienes más una razón Para tirar a la basura ese amor pendejo Sabrás que te sobra el corazón Sabrás que te sobra el corazón Scala Stereo 97 Top 7 Frecuencia es 87.5 87.5 Salí a la calle A buscar lo que perdí Todos dijeron Mira loco Nada a ti De pronto una luz muy fuerte Me secó Era mi ángel de la guarda Y me pidió Que me portara más tranquilo O será candidato al castigo divino Que la mujer que me adora Se está cansando de mi acción demoledora Esto es Stereo 97 Top 7 Top 7 También me informó que el juicio final Está cada vez más cerca Es una realidad Que yo y mi gente estamos en la relación De los que se broncearán en el infierno Dijo que solo salvaría Yendo a la iglesia para rezar todos los días Y que para salvar al resto Tengo que rezar un millón de padres nuestros Yendo a la iglesia Yendo a la iglesia para rezar todos los días Y que para salvar al resto Tengo que rezar un millón de padres nuestros Ángel de la guarda Dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Ángel de la guarda Dulce compañía No me desampares Los clásicos Top 6 Escala Stereo 97 Todo está bien Está bien Si lo quieres no puedes perder Tu familia no te puede ver Sin embargo lo quieres hacer Pórtate el pilo Javier No camines como una mujer No te pintes la cara otra vez Cuchi 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 que pueden hacer Cuchi cuchi te pueden hacer Ah, ah, ah ¿Qué te pasa Javier? A veces mujer A veces no sé Ajá, ajá, ¿qué te pasa, Javier? Ajá, decídelo bien, ajá, travesti o ve Ajá, po-po-po-po-po-po, ese po-po-po corazón Cuando ves pasar así, tu cerebro se pone en acción Brumas hay por doquier, los insultos te llueven también Pero qué puedes hacer tú, preferiste el rosado al azul Ajá, ¿qué te pasa, Javier? Ajá, a veces mujer, ajá, a veces no sé Ajá, ajá, ¿qué te pasa, Javier? Ajá, decídelo bien, ajá, travesti o ve No importa, Javier La vida te hizo así por error Total, total lo que cuenta es el amor Frecuencia es 87.5 Co-co-po-po-po-po-po-po, ese co-co-co corazón Cuando ves pasar a Simón, tu cerebro se pone en acción Corta tu pilo, Javier, no camines como una mujer No te pinte esta cara otra vez, chaca-chaca te pueden hacer Ajá, ajá, ¿qué te pasa, Javier? Ajá, a veces mujer, ajá, a veces no sé Ajá, ajá, ¿qué te pasa, Javier? Ajá, decídelo bien, ajá, travesti o ve Ajá, ajá, a veces mujer, ajá, a veces no sé Ajá, ¿qué te pasa, Javier? Ajá, ajá, travesti o ve Ajá, ajá, decídelo bien Ajá, 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 travesti o ve Ajá, ajá, travesti o ve Ajá, ajá, travesti o ve Yo la vi pasar, caminando una cuadra de acá ¿Cómo iba a pensar que tan pronto me podría olvidar? Porque a él lo vi andar, en un taxi ocultándose atrás La crueldad fue que al voltear, la misma esquina y desde lejos yo en el bar ¿Cómo idiota me dejaba engañar? Mientras todo empezaba a temblar ¿Cómo imaginar que eres mi mismo lugar y frente a mis ojos? Frecuencia es... Solo sé, un tres, el primero y que sale a las seis Pero no pensé, que tan pronto me iba a suceder Porque fui por un café, no sé por qué, diablos me demoré Maldita la hora en que regresé, se había llevado todas mis cosas, no la encontré Y otra vez me han vuelto a abandonar, no sé si debo no ponerme a llorar ¿Cómo pudo pasarme en el mismo lugar y frente a mis ojos? ¡Cop sincro! Aunque endurezcas el corazón, siempre se vive en una prisión Hay que saber aguantar el dolor, tienes que sonreír, hay que saber fingir Escala Estéreo 97 Yo no sé a quién, ni tampoco por qué la besé Solo que se fue, porque tengo otra cita después Y ya ves que fácil es, cuando demuestras lo que tienes que hacer Toda la noche la recordé, a la mujer que más me hizo daño nunca olvidé Como idiota me dejaba engañar, mientras todo empezaba a llorar ¿Cómo imaginar que en el mismo lugar y frente a mis ojos? Otra vez me han vuelto a abandonar, no sé si debo no ponerme a llorar ¿Cómo pudo pasarme en el mismo lugar y frente a mis ojos? 87.5 Top 4 Cuando toca, toca Y ahora le toca a Tocache 87.5 Los Clásicos Me llaman por teléfono Yo pregunto a quien es Es para una gira ¿A dónde se puede saber? ¡Vamos a Tocache! ¡Vamos a Tocache! Top 4 Tingo, 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 Tingo María ¡Vamos a Tocache! ¡Vamos a Tocache! Top 4 ¡Vamos a Tocache! Frecuencia es ¡Hoy sábado! ¡Hoy sábado! ¡Hoy sábado! ¡Vamos a Tocache! 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 Pero póngase en quebre, póngase en loca La gente de Tocache El cultivo de coca Quieren legalizar Y con tantos problemas No sé si voy a regresar Vamos a Tocache Vamos a Tocache Vamos a Tocache Vamos a Tocache 87.5 Bueno mi gente lista Venta de boletos en los estudios De esta emisora Radio Marginal O en el restaurante Marjorie Top 3 Escala Stereo 97 Hoy es viernes sangriento Aquí pronto habrá movimiento Top 3 Cazadores vienen y van Buscando sorpresas por la ciudad Motores rugientes en tempestad Llegan al harto a manifestar Pues es viernes sangriento Hoy sus casas dejaron Buscan unas muchachas Están embalados en trago Y las que son presas Y las que son presas vienen también Saben lo que tiene que suele Faldita de la moda Bien apretado Llegan de todos lados Ellas entran en la noche Ellas marcan los tonos Ellas sumen al coche Están preparadas a todos Frecuencia Frecuencia es Los clásicos Hay algunos que fallan Otros que no se mandan Y es cuando se deciden El río ya no trae agua Ellas siempre sonríen Y hasta se rumorizan Y cuando eso respiren Se bajan del coche a prisa La marocada llega a alumbrar El fin de fiesta se acerca ya Calles de siencias hay soledad Lagas, botellas, vacías y ha ¿Dónde se fueron todos? ¿Dónde quedó la bulla? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde cazadores? ¿Dónde donistas? ¿Dónde se fue la noche? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde quedó la bulla? Se alimentan las calles Del arco, los viernes Sangretos de barra ¿Dónde, dónde, dónde, dónde están? ¡Dónde, dónde, 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 Escala Stereo 97 A la cocina me arrastré y me preparé un café, me lo iba a tomar Pero todo se truló y el remolino me agarró, la casa la sentía de cabeza Con las probacias avancé hacia mi puerta y me dejé, desbarramar En mi cama yo luché con la almohada y no llegué, jamás a sumergirme en el sueño Me agarraba con las manos, con la boca y con los pies, no lo podía evitar ¿Qué vuelvo a hacer cuando la cama me da vueltas? Me agarra y no lo puedo evitar, cuando la cama me da vueltas Me elevo y nunca puedo bajar, cuando la cama me da vueltas Nada me queda, solo espera, cuando la cama me da vueltas Buscaba cómo hacer para sentirme bien, quise ir al baño de pronto Buscaba la salida de la cama y mis slaps, no podía bajar Era espantoso, era un rebote horroroso, la noche era horrible y eterna Rogaba al cielo que me detenga de una vez, ya me iba a matar ¿Qué vuelvo a hacer cuando la cama me da vueltas? Me agarra y no lo puedo evitar, cuando la cama me da vueltas Me elevo y nunca puedo bajar, cuando la cama me da vueltas Nada me queda, solo espera, cuando la cama me da vueltas Esto es Stereo 97 Frecuencia X Cuando la cama me da vueltas Me agarra y no lo puedo evitar, cuando la cama me da vueltas Me elevo y nunca puedo bajar, cuando la cama me da vueltas Nada me queda, solo espera, cuando la cama me da vueltas Cuando la cama me da vueltas Los clásicos El número uno El número uno La número uno La número uno Escala Stereo 97 Frecuencia X Top 2 Número uno Un día más Que llegue y se va Quisiera saber por cuánto tiempo durará Esta farsa que No tiene fin Es que no confías en mi ser Yo te daré Mi protección Te voy a enseñar Sí que yo sé luchar No tengo dinero Pero tengo amor Me verás muy pronto Despertar Diles que voy a luchar Diles que voy a ganar Diles que tengo tu amor Diles que mi juventud es todo para ti Por tu amor Porto amor Porto amor Porto amor Porto amor 87.5 Toto Número uno Yo te daré Mi protección Te voy a enseñar Sí que yo sé luchar No tengo dinero Pero tengo amor Me verás muy pronto Me verás muy pronto Despertar 87.5 Diles que voy a luchar Diles que voy a ganar Diles que tengo tu amor Diles que mi juventud Es solo para ti Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor 87.5 87.5 Diles que voy a ganar Diles que voy a ganar Diles que voy a ganar Diles que tengo tu amor Diles que mi juventud Es solo para ti Por tu amor 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 O cuantas intenciones Are you ready? Un bebé busca